te lo hayan afuera y te lo hayan prensado nada mas con ese bueno donde esta fue la original no se tu que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video aqui en mi canal amigos como ya va a ser de costumbre vamos a aplicarle una broma mas a mi mamá incluir otra persona que es mi papá por la mañana ellos estaban buscando como loco un documento porque el dia de ayer le vinieron a dar unas personas para que ellos fueran padrino de iglesia de casamiento de hecho ya se habían comprometido a decir que si y no la habían encontrado y es este documento donde ellos dicen que están casados por la iglesia certifica que el templo parroquial de la llena providencia de la colonia paterna nueva torce de tierras chiapas tion rafael y la señora hidolina para identificar la firma del ministro asistente ahora yo estoy totalmente solo ahorita en mi casa el dia de hoy van a venir las personas que le voy a entregar la copia de ese documento esta es la copia a la hora que ellos vengan yo voy a esconder la cámara de algún lado y tambien mi celular para que ellos no sospechen que yo estoy grabando ellos dejaron otro documento por aca y es el acta de nacimiento de mi papá vean nada mas, aqui lo dejaron nada mas el documento llego y fun cuando los documentos lo tienen guardado en este cajoncito ahi estan todos los documentos aqui es donde tengo escondido su acta de matrimonio en la lab voy a cerrar y listo, ahi no van a sospechar que aqui esta asi va a ser la broma que se extravio o se perdió el acta de matrimonio de mis papas el original entonces amigos vamos a esperar que vengan y que salga todo bien amigos hemos colocado la camara ahi va a estar bien mientras esperemos a que vengan amigos, amigos, aca anden, vengan amigos, amigos, aca anden, vengan voy a esconder la camara ya? esta entregan hace como quince minutos, veinte minutos que ya ahi guardaron sus libros originales del acta de matrimonio? oque no se donde los ponen los copian porque ya entreguen el copia no? copia? ah? si, aqui esta lo original original que lo original no encontre copia, mamá te saco a tu papa pero le echo a ella ahi 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 donde esta la original? ah? te lo haré afuera y te lo haré prensado nada mas con ese este este el que había era un así lisito era el original esta es una copia tu viste el original? no fue el este viste el original? es que tiene la copia osea que no este? no hijo sacaste dos? no no yo te lo original no? no sepan no sepan yo le di uno de este los originales de colores no? si 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 yo te lo haré así así te lo haré así y así lo haré si hijo no arregla no arregla no arregla no arregla no arregla no arregla una copia pero te lo digo aquí y por que hay otra copia aquí pues? pues los sacó y todo por eso y donde esta la original? en el que usted dice lo de usted pero yo la... no yo le di la copia yo le di la copia un papel le dice seguro? y donde esta la original? yo estaba en el baño y él con los bandidos y él me dijo y él me dijo y él que me dijo yo le pregunté cual vas a necesitar? eso es una copia eso es una copia metelo allá a la carpeta y déjale allá solo la copia no lo ganan la carpeta ahí no es que yo yo le toque mas que la la copia donde lo dejaste ese papel? vengo para sacarte la copia hay un tema de cómo el tema junto con ese ahí estaba por eso pero no lo hubieras dejado por ahí solo ibas a dejar la copia ahora te vas a ir a preguntar a la hermana por ahí la original? no porque es la copia se fue la original Luis se fue la original bueno donde esta fue la original? no se tu no se tu estaba junto las dos copias y la original estaban los tres juntos tu me dijiste le voy a sacar una copia bueno si lo viste lo dejaste pero el se ha de haber equivocado no yo te di la copia pero le agarraste dos no le agarraste dos no le agarraste dos nada mas me dijo cual quieres la copia bueno arresta la copia y nada mas le di ahí está solo es la copia si nada mas es una en la carpeta estaban yo le di a sacar por copia y la Gemini me lo esta leciendo en la carpeta no lo metieron en la carpeta si no 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 solo ahí estaba por ojo yo le dije a donde esta? ahi esta la carpeta por ojo la parte este que le voy a dar a original a la Gemini no aparte le dije yo lo voy a apartar este este le va a dar a la chaparra le dije ah bueno y aquí esta otra carpeta que hay de gan si pero que no la guarde este es arte ahi esta tu arte anda a las mañanas ya le dije ahorita no pueden me paga pero por que lo dejas ahí? no 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 ya saben asustados que habian perdido su acta de matrimonía mami ya iba a estar ya divorciada ya no ya estaba sudando aquí está pues mira aquí está ya su documento está aquí está ya pues mira abrelo mami abre te vas a dar cuenta como que si fuera este tu brasier lo vamos a sacar como que te van a pedir matrimonio mira mamita ahí está el documento siempre me haces trampa guardalo bien porque ahí lo dejan nada más deben de dejarme nada más la copia porque él fue que le dije que dejara sacara la copia ahorita ya está descansado ya su alma guardalo bien porque para la otra si no se lo voy a dar si se llega a perder ya mi papá es soltero y nos vamos de la casa vámonos amigos nos queremos seguir con mi mamá del video haciéndole una broma que desapareció su acta de matrimonio así para que hubiera sido cierto para que quedaran mami quedaran libres de casamiento ya fueran solteros ya fueran a echar trago de fiesta de antro así es que o sea que si te quieres divorciar con mi papá no si te quieres divorciar mami no yo dije yo dije que si se hubiera perdido me vuelvo a casar otra vez y con quien con don sebastián ya con mi papá dice que ya no lo ama ya no lo quiere ya no quiere pero antes vamos a saludar a mi amiga lucy paredes que me pide favor saludar a sus hijas que se llaman alison y camila falcón hasta españa amigos hasta españa hasta españa si quieren más bromas amigos como les dije en el video anterior escribanlo amigos dejen su like suscríbanse y activen la campanita para que vean el siguiente video recuerden que están en el canal de Chito Crack que les espera más bromas les espera más bromas así que esperen amigos despide por qué me pega ya nos despedimos ya me haces travesura no